Y hasta el 26 de julio, día de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos, será necesario un código QR para circular en determinadas zonas de París, la capital de Francia, tanto para peatones como para automovilistas. Los criterios son divididos entre los habitantes de París. Varias personas lo consideran bastante útil, mientras que otras creen que es bastante molesto y crea caos vehicular. Además, se realiza en la urbe simulacros para evitar y contrarrestar ataques terroristas. En el evento, más de 140 agentes de la Guardia Civil española se han desplazado para colaborar con la policía francesa. Los guardias civiles estarán en las 17 ciudades francesas.